Vamos a cambiar de tema, ya es viernes y ya está listo Emilio Saldáñel Pizu con lo más importante de la información tecnológica. Mi querido Pizu, buenos días, adelante. Mi querido Mario, muy feliz viernes. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, y la organización mexicana Racismo MX lanzaron esta semana la campaña Revolución en el Algoritmo como mecanismo de lucha contra el racismo en Internet. En ella denuncian la discriminación y el sesgo racial que se encuentran en los algoritmos de las empresas de Internet. Cuestionan la responsabilidad que las empresas tecnológicas tienen en el sesgo narrativo de sus algoritmos y alertan que puede llevar al perfilamiento racial. Por ejemplo, buscar mujer exitosa, los resultados presentan imágenes de féminas blancas, rubias y delgadas, mientras que al buscar pobreza, el buscador devuelve imágenes de personas racializadas. Es un llamado a los dueños de las tecnológicas para que reflexionen y se hagan cargo de cómo corregir el racismo y la discriminación en los algoritmos. Por otro lado, según un informe de Human Rights Watch, las autoridades de Egipto, Irak, Jordania, Líbano y Túnez, escuche esto, han creado perfiles falsos para hacerse pasar por personas de la comunidad LGBT en redes sociales y aplicaciones de citas como Grindr, Facebook e Instagram. Luego, la policía usa estos perfiles para atrapar y arrestar a personas LGBT. El informe también menciona casos de extorsión en línea de personas de la comunidad LGBT usando Grindr, Instagram y Facebook en Egipto, Irak, Jordania y Líbano. El informe destaca cómo las redes sociales y las aplicaciones de citas han permitido que las personas LGBT se expresen y amplifiquen sus voces, pero también se han convertido en herramientas para la represión patrocinada por el Estado. Human Rights Watch argumenta que los gigantes de las redes sociales y las aplicaciones de citas deben ser más proactivos para abordar el abuso que enfrentan las personas LGBT en los países de habla árabe. Las plataformas necesitan una mejor moderación en idioma árabe y características que tengan en cuenta la posibilidad de que los gobiernos abusen de ellas para dirigirse a grupos específicos de personas. Y finalmente, atención a todos los usuarios de Facebook e Instagram. Meta ha anunciado la verificación de pago para validar perfiles. Mark Zuckerberg ha presentado su propia versión de la función que permitirá a usuarios confirmar que los perfiles son auténticos, lo que ayudará a prevenir la suplantación de identidad. Para poder ser miembro del nuevo sistema de verificación de Meta, Meta Verified, necesitarás tener al menos 18 años, compartir una identificación oficial que compruebe tu identidad en Facebook y en Instagram. Y aunque esta función se lanzará inicialmente en Australia y Nueva Zelanda, se espera que pronto llegue a más países con un precio inicial de 12 dólares al mes. Manténganse atento a las actualizaciones de Meta para asegurarse de que su perfil sea auténtico, esté protegido y si tuvieran problemas, pues ya tenemos ahí la opción, también Mario, de pagar por Palomita Azul ahora en Facebook e Instagram, señor. Es lo que decíamos hace ratito, mi querido Pizu, ¿cómo es posible que además de que estas redes sociales utilicen nuestra información para vender publicidad y para muchas otras cosas, además nos quieran hacer pagar suscripciones? Absolutamente, y esto es parte de lo que argumentaba Mark Zuckerberg cuando le encararon y le reclamaban que cobrara por esto, porque se suponía o se esperaba que fuera una cuestión de seguridad que estuviera intrínseca en la plataforma. Y él explicaba que validar, por ejemplo, identificaciones oficiales de tantos millones, billones de usuarios que tiene Facebook, tiene un costo y que el costo de la suscripción sería destinado para ello. Y la pregunta es, ¿y los ganancias y valor que tienen los datos a través de la publicidad, esos no le representan nada en este sentido? Llama la atención ese argumento, señor. Pues le representa mucho dinero, porque además son empresas públicas que cotizan en los mercados de valores y entonces tienen información abierta, es decir, sabemos cuántos ingresos tienen, cuántas utilidades, cuánto valen en su valor de mercado de capitalización, y son de las más grandes del mundo, entonces pues ahora resulta que también les cuesta y que entonces tenemos que pagar por validar nuestros perfiles. En fin, qué cosa que va, que lo que sucede con las redes sociales. Me sonaba muy similar a lo que quería hacer Elon Musk con Twitter y con la validación de los perfiles, pero bueno, en fin, mi querido Pizu, mejor vamos a disfrutar el viernes. Buen fin de semana, señor. Muchas gracias, me parece bien. Que estés muy bien, es Emilio Saldaña, el Pizu, todos los viernes aquí con la información tecnológica.